¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Ali y muchísimas gracias por estar viendo un nuevo video en el nidito de Ali. Hoy tengo un video súper especial, como dice en el título, porque es un video en colaboración con mi amiga Jenely Paredes. Ella tiene un canal de YouTube con un contenido súper bonito, así que yo las invito a que vayan en este instante, se suscriban y le comenten en sus videos y regresen a ver el mío. Este es un Get Ready With Me y el mío es para la noche, para salir con las amigas, o alguna fiesta, reunión de noche, y el de ella va a ser para el día, así que yo las invito a que vayan y no se lo pierdan porque también está buenísimo. Pero entonces voy a dejar de hablar y vamos a iniciar de una vez con este video y vamos a ver qué tal es el resultado. Y bueno, para empezar vamos a hacerlo con el maquillaje y yo voy a empezar aplicándome pues un protector facial que es para usar diario, no es grasoso y tampoco tiene color, así que voy a aplicarme este. Chicos, espero que no se estén asustando con esta cara que me están viendo, pero la verdad es que todas las mujeres o la mayoría sin maquillaje nos miramos algo gachitas, la verdad. Y bueno, ahora me voy a aplicar la base, bueno, y en realidad no estoy usando muy seguido bases porque estaba viendo que me han salido algunos granitos, algunos pasos que ustedes puedan ver. Y entonces estoy evitando usar bases, estoy usando una BB Cream. Algunas personas dicen que está muy mal el difuminar pues la base con las manos o con los dedos, que es higiénico y que hace que salgan granitos, pero la verdad es que yo me lavé súper bien mis manos para hacer este maquillaje, así que es mi forma de hacerlo. Siento que puede difuminarse mejor el maquillaje, así que yo lo hago con mis dedos. Bueno, yo antes de seguir con el maquillaje, no puedo seguir si no me hago las cejas. La verdad es que en este momento si ustedes las ven, se ven bastante feas, pareciera que no me he depilado, y sí, no me he depilado, pero lo estoy haciendo porque me las había depilado muy pequeñas, entonces quiero que me crezcan más gruesas, por lo tanto me estoy dejando crecer, así que no se vayan asustadas si miran el pelajado ahí. Y tengo esto en la mano, es lo que yo uso, es como una brochita de los de Rimmel, que pues ya no sirve, la he tenido hace muchísimo tiempo, y lo que hago yo es peinarla, este, así, peinarla, peinarla para como que abrir los pelitos, digámoslo, y luego me voy a aplicar una sopa para cejas, que es la que yo uso. Con este pincelito que tengo, me voy aplicando como a pequeños toques, porque tampoco quiero que se me vea ultra gruesa, ¿verdad? Solo es para rellenar los espacios como medio vacíos. Luego lo que yo me aplico es algo de corrector. Para el maquillaje, este, voy a usar estas sombras. Primero tú lo vas a recrear de la forma que tú puedas, con los colores que tú tengas, no necesariamente tienes que hacer las cosas que yo estoy haciendo acá. Vamos a inspirarnos y a ver qué sale, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer será usar un color como blanquito, que es esta de la paleta de Naked, este como blanquito. Siento yo que las que yo tengo pigmentan mejor si las aplico con este dedo que no tiene mucha fuerza. Vamos a usar siempre la paleta de Naked, va a ser este que se llama Justo, algo así. Este cafecito que está acá. Y lo vamos a aplicar de acá hacia adentro. Una paleta de Saison, voy a usar este azul. Está por acá, no sé qué tipo de azul sea, pero este lo voy a aplicar de acá para adentro. Pero ahorita se van a colocar dos pedacitos de tape, como este, de ambos lados. Esto nos va a ayudar a aplicar el color negro. Para el Saison vamos a usar este color, que es como casi verde menta. ¡Gracias! 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 Ya tenemos el maquillaje listo, ahora vamos a pasar al peinado. Yo tengo el cabello ya alaseado previamente, porque si no me atarraría un montón. Entonces voy a hacerme nada más una trencita de helado, súper simple. Para la trenza de helado vas a tomar un mechón y lo vas a dividir en tres. Luego vas a ir trenzando normal, simplemente agarrando cabello de la parte de enfrente y trenzas normal. La trenza no la vamos a terminar hasta el pegue de nuestra oreja, sino que la vamos a dejar ahí. Y vamos a seguir trenzando normal hacia atrás y luego la vamos a atorar con un pasador y listo. Para el outfit decidí usar una blusa en color blanco, algo destapada, pero con unos detalles súper bonitos por la parte de adelante y por la parte de atrás, que ya no tuve que usar ningún collar. De accesorio solo utilicé mis aretitos y un anillo de tortuguita. Lo acompaño con un bolso pequeño y unos leggings imitación de cuero. Y unos tacones negros algo descubiertos. Y este es el resultado final, cuéntame en los comentarios si te gustó. Y si te gustó, pues déjame un like y compártelo con tus amigos. ¡Suscríbete al canal! Junto con el canal de mi amiga Genedith, para que se suscriban también a su canal y vean todos sus videos, porque ya como les dije están, pero buenísimos. En serio, vayan y se suscribieron, ¿ok? Nos vemos el próximo viernes si Dios quiere con otro videíto. Comentenme en mis redes sociales qué cosas quieren ver en el canal. Recuerden que las quiero mucho y hasta pronto. ¡Mua!